Y vamos a hacer un trato Vamos a grabarlo para que no te lo olvides Ya Porque eso tiene que salir en el documental hijo Y yo te digo que Podríamos hacer un trato Podríamos hacer un trato Para comprar el último El último trago Y no me O sea, mira, yo no me avergüenzo Ni nada parecido Porque yo sé que lo puedo cumplir Yo sé que lo puedo cumplir Y yo sé que Tú vas a estar pendiente Entonces Dani Yo mira Quiero el último chumbombo El último cigarro Ni un agua más Y se acabó Y mira De fumar No creo que te Que te Que te Que te diga que Voy a dejar de fumar Pero de tomar Sí te puedo decir Que te Que voy a dejar de tomar Así que bueno Es cosa tuya pues Hijo Claro Sabes que Tanto tomando La pasas bien La gozas Se ríe Se olvida de todos los problemas El problema es cuando Dejas de tomar No creo que te Cuesta así Decir no Mucho Yo Todos los días estoy luchando Y se nota el cambio Se nota mucho el cambio A lo que Era antes A lo que soy ahora No cambio esta vida yo Porque Es jodido Es jodido Ser alcohólico Y yo soy alcohólico No Si Olvídate Si Si Arriba El río El rín Ahí hay que pararse Y antes era Oh Olvídate Era una máquina Acá en Chile Cuando peleé por el título Le hacía la propaganda Piers en el cristal Así que tenía una capa De terciopelo Verde Con vivos blancos Al Pedro Ray Miranda Le gané el título Y le gané a todos los mejores Le gané a Prieto Le gané a todos los mejores Que habían en ese tiempo Te sacaban la capa Y Y los llamaban Al centro rín Ya Y ahí partieron Para precalentar Para Para tirar Empezar ya a echar en calor Ahí eran deseos Ganas Para hacer Todo lo que se hacía Se hacía con ganas Con deseos Con Con buena predisposición Ya Me voy Aventando ¿Cómo estás? Aquí estamos Bien, ahí estamos ¿Cómo estás? Yo estoy bien, gracias a Dios Estamos paraditos Chantaditos ¿Vale a mitad? Estamos firmes todavía Nos vemos ¿Cuánto vuestras La covajola? No, esto Ahí va en cuatro Ya últimamente A mí ya Cuando Los últimos días Que tomé Ya no Yo me daba sed Pero No sentía Como ganas De seguir tomando vino Sino que Me daban ganas Como de tomar Una cocua La ira Un juguito Un juguito O un helado Una cuestión así Pero como estábamos metidos En el medio ambiente Que los rodeaba Era Era el chimbombo Nada más Había que ser loco Para no poner dos gambas O tres gambas O cuatro gambas Para un chimbombo Y no poner O sea No poner para el chimbombo Y comprarse una Coca-Cola A veces Prácticamente Te despedían del grupo Así que Y ahora no Yo si yo soy bueno Ahora veían Estamos hartos Oye Si tú sabes Es de gamba Hay que dar Hay que dar Tú sabes Tú sabes Que así pasa Nunca mano Nada más Nada más Y no le pide más Hola 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 Acá caí más fuerte Yo Si antes Yo te Claro Tomaba Trabajaba Pero tomaba ¿Me entiendes? Pero Te tomaba las quincenas Y luego fin de mes Pero aquí Aquí la he dado como caja No, aquí Olvídate Aquí Mañana Tarde, Bermud y noche Así que se toma harto Dicen que la gente mayor Sobra en todos los sillos Y mi abuelo Se había visto Hace mucho tiempo Por eso hoy día Hizo sus maletas Y se marchó Si tú te marchas abuelo Si tú te marchas de casa Yo llevaré tus maletas Y me iré donde tú vayas Y no comprendí tu amor Ahora me arrepiento ¿Cómo iba yo a saber? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? Gracias a los padres Gracias Era el callejero Por derecho propio Su filosofía es la libertad Fue ganar la suya Sin atar a otro Y sobre los otros No pasar jamás Era el callejero De las cosas bellas Y se fue con ellas Cuando se marrechó Se bebió de golpe Todas las estrellas Se quedó dormido Y ya no despertó Y no le piden La hicieron Yo pensaba que el trago Yo pensaba que el trago Era más poderoso que yo Estaba equivocado Estaba errado El 24 de mayo Enteró dos años Si Dios quiere Sin el trago Ni lo que una gota No puedo No puedo Porque Yo sé que me tomo Una gota Y no voy a parar más Y me pueden aparecer Las tres cureras juntas Que la del La del chancho Y ya cuando uno Queda agotado La del león Y la del payaso Y en mi cumpleaños Yo para la fiesta Los días 15 de septiembre Yo ya andaba Muerte A veces no sabía ni lo que era el 18 Porque el día 16 Yo no me podía parar En el rodeo Los andes Como Madre Lola Ahí sí Se lo echó a la guacha El guatol Loñola Venga para acá Venga Venga Bailando con interés Tama con la mesa Como Madre Lola Con voz que se pedía Lo recibía El guatol Loñola La randa Se lo echó La espalda Igual que mi salida Vaya 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 Soy chileno Yo cuando dejé tomar Dejé tomar De un solo golpe Así No tomo más No tomo más Ya La que te esté más cómoda La echai Buena La fuerza está en uno Si no tiene fuerza La voluntad Para lograr Lo que uno quiere No quiere Nada No me cobran Quise No quise allá Ni acá Oh No No Este es desquite Este es desquite Yo igual Como te digo Yo dejé de tomar Ta vez Pues yo me sentí enfermo Hinchado Y dije ya Me puse a llorar Enfrente de un espejo Y Y le dije Y mami Que no hay lo que hacer Para dejar de tomar Y justo la pillé En el lado bueno Ella Que el tiro partió Y me sacó Ahora el médico Y me atendió El doctor Y ahí me dijo Que estaba mal Me dijo Que era la decisión mía Pues si quería Vivir o O morir Como le dije yo Quiero vivir Ya pues me dijo Tienes que muertes en campaña Y me dijo Dejar de tomar Me dije yo Que usted no es fácil Porque le dije yo Estoy tomando De once años Le dije yo No es fácil Decir O dejar de tomar Yo salí Con la ayuda De mi madre Y de ahí Me ayudó Me apoyó Mi pareja Ya Y algunos De mis hermanos Estuvieron contentos Y de ahí Yo conocí Un programa Que se llama Alcohólicos Anónimos También Mucho apoyo De Copiapó Gente que yo No había visto nunca Pero si queréis Tú y yo Llamo cualquier día A Copiapó Y que vengan De Copiapó Los juntamos Y participar En las reuniones Yo lo que Bueno Soy Juan Soy Dios Cólico Anónimo Si se puede Llamar así Como se puede Llamar Ha sido El momento Este Último tiempo Últimos cinco Seis meses Desde que Llegué acá Que es donde Caído más Al fondo Donde ya He tocado Al fondo Y pasado Un poquito Más abajo Si es posible En determinado Momento Había que tomar Una determinación Y la tomé Y fue Lo que pasó De la Para mí no ha sido tan difícil, aunque se podría decir que en el momento, en el ambiente donde me desenvuelvo yo, es mucho más difícil que para usted, o sea, se podría hacer diez veces más difícil, porque yo estoy constantemente en contacto con los compañeros que tenía, compañeros de Farra, compañeros de antes, estoy constantemente con ellos, ellos me ofrecen cada chimbombo que compren, si quieres tomar un copetito, me lo ofrecen, no es un video, no va. Es el viento que quemó, es el viento que quemó, es el viento que quemó, es el viento que quemó. Dale, dale, dale a la cancha, no es que estamos jugando. ¿Qué es el viento que quemó? Aquí está Elisabra, aquí está Elisabra cuando andaba en la playa y él estaba bailando. Pónete en la línea. ¿Este es rajúo? ¡Qué rajúo! Ya, dale, 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 no me asalquilo, no me asalquilo. Ya, viejo macho, usted iba a cumplir sus cuarenta vacas. Ya, viejo macho. ¡Fuera! No, ¿a dónde lo viste? Oye, oye, oye. ¡Ajale! Me ocurre de nuevo, ¡un grande! Vuela, 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 vuela. Palomita, vuela. Sí, a mi vida, vuela. Fuera y fuera. ayúdame, vuela, vuela. Quien no te puede ser. Ojalá que tengan enroyos, aunque sean de recuerdo. ¿Crees de caballero con dueña Flor y sus dos maridos? Hijo no. Se saca toda la hueá. ¡Dora, abuja! ¡Güera, aleja! Casi es bueno. Ya, Isabel, te toca. Casi, casi. No, hueón. Ya, hasta aquí no. Eso, eso me hizo aquí, aquí que no tenía a nadie. Llegué acá navegando. Salí cuatro veces a la mar y después no pude salir. No pude salir más. No quise salir más. Y de ahí me dediqué a tomar. Tengo dos, cuatro o seis. Y cuánto que sea, me pasan cincuenta pesos. Pues ya no así, si al final de cuentas... Al final de cuentas la vamos a tomar, pues hijo. ¿Quién va conmigo? Ya. Vamos, hijo. Yo, mira, yo... ¿Cómo soy yo? Somos todos legales. ¿Cómo soy yo con ustedes? Legales. ¿Ah? No hay problema. ¿Qué pasa, hijo? Vendimos estos huevos, ¿no? Vendamos esas huevas, compadre. Ya. La vendimos. Y ahí hacemos, hacemos pachimbombos, pachimbamos. Cachimbamos. Cachimbamos. Nada más, hijo. Mira, a mí el trago, eh, es, digamos, difícil, qué sé yo, un 30 o 40 por ciento. Oye, papurri, papurri. ¿Tenís una gambeli? ¿Me falta una gambeli? Oye, me han mandado a comprar dos veces, papurri. ¿Para comer? Cómase una empanada y quieres. Pero para copete no. ¿Vale? Bueno. Dame la empanada entonces, papurri. Bueno, vamos y compramos un chimbombo nueve de puntos. ¿Un chimbombo no? Nada más. Uno de dos listos. Ustedes saben que aquí compartimos. ¿A dónde está el hoyo? Porque la mayoría de los que dejan de tomar, miran a los compañeros con los mismos que tomaron y miran que vienen por esa vereda, se cruzan la calle y se van por el otro lado. Yo lo he visto. Lo he visto y eso es verdad. Entonces, eso no puede ser. No. No, yo te digo, a mí me da cuenta. Yo he visto, yo muchas veces recorro, cuando tengo un tiempito libre, recorro por todos lados y me encuentro, como le digo, me encuentro aquí en esta esquina con uno, más allá me encuentro en esta esquina con otro. Y ahora me doy el lujo de andar con plata en el bolsillo y de que un compañero de los mismos, compañero de farro que tenía yo, compañero bacane, me diga, compadre, puta, nada más. Fatal. Vale, compadre. Igual. Póngale Wendy nueva. Es cari tonto. Gracias. Con todo. Póngale Wendy. Vamos a la salud. Vale. Eso es Wendy, compadre. A la salud. Mientras sea la salud es Wendy. A la seco no, porque... ¿Quién estáis? Capiando, sapo. ירadio. Seguros los massivelyones. Lo que todo me hace adesso, Wendy. Este es loco este. Yo no soy loco, soy perfecto. Ay, wu!. Te qued fee acostum, meu. Si ese el otro compendrima porque lo quesch occorre... Las barbas no las jodan, ¿cierto? ¡Ey! ¿Qué hiciste ahí? ¿Y qué le importa a ti qué es lo que llevo? Ah, ¿verdad? 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 Vivir su mundo, eso es lo que piensa uno cuando anda tomando, cuando anda torrenteando, vivir su mundo. Yo igual, pues yo igual que tipo, andado harto, muchileado harto, torrenteado harto. Y ese, más malo. ¿Canta la que más más? Ya, vale. ¡A la alianza! ¡Bien! Yo era bueno por el arroyo y tenía un amigo que éramos los dos iguales. Jugábamos juntos siempre por pareja. Y nosotros jugábamos vino allá en el sur. Nunca jugábamos plata o comerlo o algo, sino jugábamos vino. ¡Gunos! ¡Gunos el puta madre! ¡Gunos! ¡Qué mal, güey! ¿Qué mal? Si no puedo más, p***. Senillo, ¿estás teniendo la comida? ¡Me quitan, me quitan, ¿aíste? Por lo menos nos caían en la alianza. ¡Calla, alianza, por favor! Estaba bueno para el Leante. Estaba bueno para el Leante este hogar. Pero yo me iba para La Rayuela y en La Rayuela estaba mi amigo. Así que ahí yo me curaba. Pero he conocido gente que han tomado casi toda su vida y ahora llevan años sin tomar. Y gente sola, gente sola igual. Hemos conversado harto, me han contado su historia. Es casi la misma historia que llevamos todo lo que somos bueno para el trago. Solamente en distintas etapas nomás. ¡Compare! ¡Compare! ¡Compare un limoncito! ¡Compare un limoncito! ¡Compare! Ya, yo voy a hacer aseo porque me voy a... Vale. Y no le pides más. Consíguete una cuchilla para partirlo, papurri. Un vidrio. Consíguete una cuchilla, papurri. ¿Cómo va a andar así? Pártelo ahí, que te lo partan ahí, por la señora. Se lo parte el tiro. Déjalo, que se cueza ahí con el limón. Sí, un rato que repose. Se cueza, reposa un poquito y después, pum, le ponemos buen día. Esta hora, por ejemplo, uno puede decir ya, esta hora no voy a tomar. No sé más rato. Y vamos aplazándola. Ya no tomé la hora pasada. Por ejemplo, no tomé a las 10, voy a aplazarlo para las 11. Ya no tomé a las 11, voy a aplazarlo para las 12. Así vamos avanzando hasta que uno se... El día sea. Ya bebe. ¿Cómo estás, papurri? ¿Cómo estás, Luisito? ¿Querés servirte un chimbombazo? No quieres servirte un chimbombazo, entonces no se sirve un chimbombazo. Nada más. Nosotros no obligamos a nadie. ¿Voy tú? Pues yo, y no le pide más. No le pide más o porque el más no está. Porque el trago uno lo domina. Y lo domina, lo domina tan, tan profundamente que... Lo envuelve, lo envuelve, lo envuelve y... Y uno no se da ni cuenta. Si no es que el, el cuento que se llama el... No es mucho. Uno los trajo unos juegos para acá. Vino a dejar un... Un ojo. Un ojo. Un bagallo. Los trajo un bagallo para acá. Pues si vos sabés que los traje un bagallo siempre. ¿No fue malo? No, no está malo el bagallo, sí. Estuvo bueno. Los trajo un bagallito de comida y los trajo un bagallito de... ...de pescadito. Perfecto. Ya, de cierre a legal. Pues cierre... Eso es bueno, no es malo. Ahí va. Yo ahora... He estado... Yendo al psicólogo... He ido dos veces. ¿Aquí? Aquí. Y las dos veces que he ido... Cuando he salido no ha sido el mismo que he hinchado. Doctor... Yo... No tengo... Prácticamente nada. Entonces a mí... Lo que me afecta al beber... Es prácticamente nada. Porque estoy sobreviviendo. ¿Me entiendes? Porque ahora resulta que hace poco... Hace poco tiempo atrás... Cuando estuve en Mejillones... Me empezaron a dar esto... Crisis de epilepsia. Ya. Y eso... Me empezó a... A aislarme, ¿me entendí? Pero igual hay que seguir luchando la posibilidad. Y... No porque tengáis un problema... Uta voy a decir... Uta me voy a tomar un vasito de vino... Para pasar el problema... Después del rato voy a tener otro problema... Uta me voy a tomar otro vasito... No, no. Hay que seguir... Hay que enfrentar la vida... Como... Como se debe enfrentar. Para mí el alcohol ahora es sinónimo de... De desgracia... De dolor... De penas... De destrucción de un hogar... Destrucción de la vida de las personas que nos rodean. Por eso estuve separado de mi pareja porque... La golpeaba... Nunca le golpeé la cara ni los ojos... Pero siempre lo atacaba en los brazos... En el cuerpo... En los muslos... Por el lado de las costillas... Pero nunca le toqué la cara. Pero vivir con una persona alcohlica... Causa mucho dolor... Mucho dolor... Y mucho, mucho, mucho destrozo... Mucho destrozo... Me compraba una tela hoy día... Y mañana la quebrada... Me compraba un equipo hoy día... Y mañana lo quebrada... O lo vendía... Y no es que uno... Sea así... Es el trago el que lo hace hacer así a uno. Son dos personas distintas que existen en uno mismo... Algo... Cuando uno toma... Es uno... Y cuando uno no bebe... No toma... Es otra persona... Es otra persona... Por eso digo yo... Yo cuando tomaba... Puta... Era... Era una persona muy diferente a cuando dejé de tomar... Y yo dejé de tomar aquí a la que edad... A los 38 años... Y en 3 años he recuperado... Casi todo lo que no tenía... Hay palomita... Cien pesa... Hay palomita... Cien pesa... Hay palomita... Cien pesa... De los dos años y tanto que llevo sin tomar, yo antes de golpear se me abren. Resulta que antes de golpear se me cerraron. Yo ahora hago negocio, por ejemplo, ya me compré el carro palomero, hice negocio, lo paqué a tres cotas, compré el tacataca lo paqué a dos cotas, lo que antes no se hacía. Hay palomitas y empieza. Es muy fuerte la palabra alcohólico. Y a la vez es un orgullo decir que uno es alcohólico. ¿Y por qué digo es un orgullo decir que es alcohólico? Por la fuerza voluntad que uno tiene a decir no a la primera copa. Hay palomitas y empieza. Más de 45 mil espectadores presenciando el activar de los protagonistas por Copa Libertadores de América. Se juega de la Monumental. Gana Boca Jr. por 1 a 0. Cristian Gómez toca para Manuel Alejandro Neyra. Otra para Zamorano. Zamorano para Neyra se quiere meter al área. Ahí está Manuel Alejandro Neyra toca para Zamorano. Está, está, está. Le pegó con Sur del Maestro. Se para toda la preferencial. Y el porretero Bondanciénica estuvo notable, Manuel Fernández. Este partido todavía tiene para Gato. Todos piensan en Gato de Viña San Pedro. Ramos la juega por la derecha. El pase que viene para el Nacho. Ahí está Luis Ignacio Quintero. Que sí que no. La marca de Clemente Rodríguez. Se viene el Nacho Quintero. Se da media vuelta. Lo dejó pagando. Tocó bien para Neyra. Le va a pegar. Le pegó. Gol. Gol de Colo Colo. En la derrota, los triunfos, los goles. El campeonato en cualquier ocasión. Comparte a Gato de Viña San Pedro. No. No se me vaya a curar por mi pancito Pascua. Porque usted sabe que... Pero usted tampoco. No, yo no. No, yo no. No, si yo a veces a veces... Pero ahora estoy bien. Estoy bien. Me he sentido bien. Me he sentido bien hoy día. Bueno. Bueno. Pero... ¿Tomemos los... Este pincaso? No. Ya. Ya. Ya, pues. Toma. Ponle un... Un escopetazo. Para porrres. Que... Que... Tiene que ponerle güende. La carreta. Le vamos a ponerle güende. Está quedando duro, hermano. Está quedando duro, hermano. ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! Eso es rico. Póngale güende, hermano, mi chiquillón. El cuerpo. El mismo cuerpo. Que se toma esa cajita de medio. O que se toma una botellita de pisco chiquita así. Una petaca. Todos los días. El mismo cuerpo. Ya pasando una semana. Pasando... Qué se yo. Le voy a pedir más. Y le voy a empezar a pedir más. Y más. Y más. Y más. Voy a meter conossa. Y me duty y me haga contra el malay. Es que me mantiene. Hemos medio de la Kommole. Y de la Medina. Es que va a 2000 biabad�� a la damala. Aquí hay嘛. Hemos un bien obstáculo. Hay una время de la 보면 такие promocionales. Y el mundo único. Tengo ya compañero y también están tomando la bombilla. Todo sí que están業 aparte costos de la bombilla. CoaAll. Ya, matemos eso para que vamos a Noel, porque yo quiero ir a Noel. Ya, matemos, matemos a Noel. Ya. Ahora sí, suelta. No, toma más pocos. No, me hace mucho, me hace mucho. ¿Y qué querés? Si te dejo muy poco, te enojáis también. No, 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 no. No, 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 no. No teníamos ni un peso ya, así que ahora vamos a luchar. a luchar y hay que luchar y hace frío porque ahora la noche va a hacer más frío que otro poco y papurri y estar no importa no importa lo vamos a bregar igual pero nos robaron la frazada los vamos a pasar frío pero no importa igual vamos a tener que poner unos copetitos vamos camina 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 párate para ti caminemos por acá derecho vamos a burri mira que ya me está dando frío ya porque está mucho parado vamos hijo acá estoy pues hijo vamos a bailar Vamos a bailar y nada más, quita que estamos ahí, estamos, 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 vamos a irle burrando. Linda, linda, ¿cuál es la música? Así como así, no me hagan. Ale dijo, es macadísimo, pero no se me caiga ya. No, no se me caiga ya, no se me caiga vos, viejo. Vámonos, ¿por dónde lo vamos? Por acá, por acá. Y no le pide más. Vamos a la botellería. Vamos a la botellería mejor. Vamos a comprar una botella viejo, no, unos minutos más. Un pinito nomás, un pinito nomás. Nada más. Vamos a la botella. 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 Te voy a dejar al sitio, te voy a dejar al sitio, te voy a dejar al sitio, vamos. ¿Qué moneda, weón? Ahí no hay moneda. Lo único que tengo un cigarro, ya vamos al sitio, vamos al sitio. En todo caso yo no tengo problema. ¿Qué te llamas? Sí, sí, mañana, 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 mañana. Mañana de 8 días, voy. No hay muchas veces, estoy curado. Estoy demasiado curado, ya. No, voy a... Pero por lo menos voy a andar, si eso es lo bueno. ¿Para allá? Sí, sí. ¿Para tomar para arriba? No, pues nos vamos a tomar pa' arriba, ¿a dónde la viste? No importa, ¿eh? No importa, hijo. Sí, mira, mira, tú te acuestas y yo salgo nomás. Y nada más. ¿Y por qué no la pasa? Sí, mira, si al final de cuentas te abrigas ahí nomás. Yo después llego y me agorruco al lado tuyo y punto. Y nada más. Nosotros estamos ahí, bacanísimo. Y nada más, pues, hijo. No le pide más. Vale, afírmese bien, afírmese nomás, hijo. Afírmese nomás. Yo voy bien. Póngale, Wendy. Cuidado. No se me vaya a caer, sí, pues. Porque si me le cae, yo no me le paro. Tranquilo nomás, hijo. Tranquilo nomás, hijo. Tranquilo, tranquilo nomás. Nada más. Sí. Sí. Amigo, ¿a mí que te reunieron todos, señor? Ya, eche una mea, po, hijo. Eche una mea. ¿Y todo respeto? Ya, sí, igual, po, hijo. Igual yo lo respeto a usted, po. Te curaste y te curaste guende, ¿eh? Te curaste guende. Te curaste guende. Te curaste guende, po, hijo. Te curaste guende como estar echando la mía y toda la hueá. Te curaste. Te curaste. Así que ya, ya tenés que ir a acostarte, po, hijo. Nada más. Vos sabés que yo a ustedes los cuido, po. Ya, pero no, 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 no. No se me, no se me cure tanto. Ya, présteme mi brazo. A ver, ya. Ahí. No se me cure tanto. Es que los podemos caer. Tranquilo nomás. Yo, pero yo voy a salir para el centro. Es que quiero... Tengo que conseguir algo para mañana, po. Para... Para... Para la barugase. Con una cajita bastisora. Con una cajita bastisora, po. Muchos pueden decir, eh... Bueno, más de los que están afuera, pueden decir, pucha, eh... Maish, o como me quieran decir, o Juan, qué sé yo. Eh... Pucha... No tomí, pero no hagáis eso. Pero es que... No están al tanto, no están al común o al corriente de lo que uno está viviendo. Porque uno también necesita, a veces, cambiarse de ropita, pegarse su bañadita, pegarse su afeitadita, comprarse su máquina de afeitar, comprarse su champusito para echarse su lavaita, un jaboncito, cualquier cosita. Y más encima llegan al sitio y los roban las weas. La mejor frazada que teníamos para apoyarnos, dos frazadas, las robaron. Me robaron la pasta de dientes, me robaron la crema para el pelo, me robaron el champú, me robaron la máquina a afeitar, me robaron la pasta de zapatos, me robaron dos. ¿La mejor frazada que tenía yo? Eso es para acabar de cagarla, po. ¿Cuánto? Algo de cuatro meses estuve sin tomar. Una sola gota. Eh... pero después... Eh... tuve problemas. Antes de llegar el verano, o sea, después que volví de Santiago, porque me pidieron donde vivía. Y bueno, quedé en el aire y... Y es obvio... alquear en el aire. ¿Cómo están mis chiquillos, né? No hay más. No hay más. No hay más. Capta aquí. Paso un copete para acá, po. ¿Pero qué pasa? Que los copetes no quedan nada allá, compadre. No hay más. Si no queda copete y me voy, yo me voy al tiro. Posiblemente sí, a lo mejor no me haya dado cuenta de ser esclavo del alcohol. En el año pasado, po. ¿Pues, Valiscayán, pa saber por qué? Estuviste tomando toda la mañana allá en mi casa. Toda la mañana tomamos dos... dos de los hilos. Ya, po. Tomaste toda la mañana. Y ahora no soy capaz de combinar un copete, güey. Oye, pero si no queda nada, pues hombre. Como chucha, güey. Viste, no me queda nada. El hombre ahí le va a regalar algo. Deberían mandar a comprar un copete. El hombre no regala nada, güey. Mientras yo no quiera, no regala nada. Nada más. Vino, vio al mucho y se fue, y fue bonito, ¿no? Nada más. No quiero más. Ya. Voy al muy mejor. Vamos bien. Voy al muy. Vamos bien. Vamos bien. Aguente, para arriba. Que ha debido a un problema que pasó, de por sí, le tengo como muy poquitos espejos a la vida. O sea, no estoy ni ahí con nada. Siempre me dicen mañana, 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 ah. Sí, vamos bien. Vamos bien. Vamos a poner una mejita. Vamos a ponerlo a su lado mejor. Ya. Vamos a ponerlo a su lado mejor. Pero una media vacuna mejita, una hueita así. Ya, cagaste porque saliste ya. Así tengo. Vale, un gol, lo de este lado. Oiga, por favor. Oiga, por favor. No, 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 salga de la escuela. Estamos reocupados aquí. Más tarde desde allá. ¿Por qué? Más un cigarrillo. Más que negar por esa hueá, hueá. Acá me la fugo y luego me la fugo. En este momento, al menos yo me siento una aberración. Algo que no sirve, algo inútil. Flaco. No, 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 no. No, 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 no. Con veo una mejita, mamela así, una, dos, tres mejitas. El dueño no está, porque está allá en la casa el patillo, allá viene. O sea, mira, 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 yo lo voy a esperar mañana, hueón, que llegue. No, porque esto no es de los ojos, es de patillo, mañana llega el día bastante. Ay, que se las coma él. Usted, como psicólogo, tiene que saber que hay cosas que no solamente se necesita un poco fuerza de voluntad, sino que se necesita, digamos, un médico, un psicólogo, para que lo apoye y pueda dar el paso de salir adelante. En realidad, son estúpidos. Flaco. Flaco. No hay ni una... ni una almejita. No, no, porque estamos de chacanes normalmente. Pero, pobre, ya tragan un día acá los materiales. Está rico. Vale, no hay problema. Bueno, cabrón, ¿se van a arrajar con algo? Mira, por último, yo me doy hambre a mí y quiero comer una almeja. Gracias por ver el video. 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 ¿Me entiendes? A mí no me preocupa tener lujo. Ahora, si yo pudiera tenerlo, lo tuviera. Y eso es obvio, eso es lógico. Pero, no me preocupa. Cuando uno bebe por ser así, bebe un día así por ser, al otro día despierta y ya el tiempo como que se empieza a detener. Yo digo, enténdeme una cosa, soy fuerte. Soy fuerte, soy grande, a lo mejor, a lo mejor nunca tan fuerte, a lo mejor nunca tan grande, pero, adoro la vida. Entonces, tú ves, tú ves aquí, esto es súper humilde. Pero es bacanísimo, papurri. Es lo más bacanísimo que hay. Porque llega acá, loco, hay unos que quieren dormir, otros que quieren tomarse un copete, otros que tienen sed, otros que tienen hambre, otros que llegan a comer, otros que... Por eso que yo siempre llego, pum, con la cartita bajo la manga, hijo. Yo no hago pruebas, no hago tentaciones. Ni que cumpla 40 años de sobriedad. No puede uno decir, no, 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 no. O no puede decir, estoy sano. Porque es mentira. El que es enfermo alcohólico va a ser alcohólico toda su vida. Y una copa... A lo mejor me extralimité ayer. Le dije al doctor, bueno doctor, porque me estaba haciendo muchas preguntas y no me daba soluciones. ¿Me entiende? Entonces, bueno, le dije al doctor, ¿qué quiere usted? Le dije al doctor, le dije al doctor, ¿qué quiere? Que me pegue un tiro, no tengo pistola. Que me cuelgue, no me gusta. Que me toque todas las pastillas de un solo golpe. ¡Pum! Para cagar así nomás y nada más, no importa. ¿Me entiendes? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren de mí? Yo no puedo más. Mira. No estoy ni hijo. Al final de cuentas... Etc, que dice mi vida. En mi vida. Y nada más. Etc, que dice mi vida. Y nada más. En mi vida, y nada más. Gracias. Yo, mira, yo, mira, yo hoy día, pom, hoy día me tomo el último chimbombo, ¿eh? Yo legal, 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 yo hoy día me tomo el último chimbombo. Te voy a tomar puro en botella, ¿no? Gracias.